Podemos encontrar muffin brownies, donuts, limpiar dientes naturales, tartas de todo tipo... Hacemos todo lo que se nos ocurre para alegrarse la vida a los perretes. La primera pastelería para perros que hemos abierto en Madrid es a consecuencia de que yo tengo perros de toda la vida, mis perros trabajaban y trabajando como perros de terapia hay que darles chuches, hay que premiarles y demás y descubrimos que uno de nuestros perretes se enfermó o se puso muy malito a consecuencia de las alergias alimentarias que desarrolló y era tan alérgico a tantas cosas que no podíamos darle que comer prácticamente nada de lo que se vendía en España por aquellos entonces. A consecuencia de este perrete, que a día de hoy sigue con nosotros, gracias a Dios, pues salió amiguitas. A los perros de Madrid les gusta todo en general, comen muy bien nuestras galletas. Sí, es verdad que por norma general todo lo que tenga carne, hígado de pollo, pechuga de pollo, es lo que más les gusta, pero bueno, es cierto que incluso los clientes que saben que a sus perros las frutas, por ejemplo, no se las comen o no las quieren, luego en nuestra tienda han descubierto, en nuestras tiendas han descubierto que las galletas de frutas les gustan. La tartaleta, la huesitos de diferentes colores también, las personalizamos todas. Tenemos un mensaje en especial que fue muy divertido, que nos hizo muchísima gracia a todos y fue un perrete, si mal no recuerdo, al que le pusieron, que te vayas a dormir. Los helados para hacer en casa tenemos de fresa y coco, de mango, de pera, de piña, de manzana, de plátano, tenemos un montón de sabores. Aquí preparamos todo tipo de dulces, todo lo que se nos ocurra, de hecho cada mes sacamos cosas nuevas, aquí el ingenio está constantemente funcionando. Si una persona viene de aquí podría probar nuestros productos porque son naturales y los hacemos con ingredientes aptos para nosotros, pero tiene que tener la dentadura a prueba de bombas. Nuestras galletas son extremadamente duras. Hemos tenido algún cliente que ha entrado pensando que esto era una pastelería para personas y ha pedido un brownie para irse lo comiendo por el camino y a usted le decirle que no, que no. Perretes del barrio que tiran de sus propietarios de la correa como locos y nos dan a rastras al buscar su galleta, que sí o sí tienen que venir a la tienda. Tenemos perretes que ya son muy mayores, que ya caminan muy mal, tenemos un perrete ya muy mayor que no camina de las patas de atrás y solo se levanta cuando le dicen que viene a millitas. Tenemos un montón de clientes que nos alegran en el día a día y seguiremos teniendo esperados. Gracias.